Ocultos entre las algas filamentosas del fondo de los cauces de agua existen pequeños animales con capacidades insospechadas. Son los tartígrados u osos de agua, unos pequeños animales que se alimentan de microorganismos y algas. Su cuerpo está dividido en 5 segmentos, uno cefálico correspondiente a la cabeza con el aparato bucal y en ocasiones dos manchas fotosensibles. Los otros 4 segmentos presentan las patas retráctiles muy similares a las que presentan las orugas de lepidópteros. Los fósiles revelan que este grupo de eumetazos tiene unos 500 millones de años de historia evolutiva en el periodo Cambriano. Fue el italiano Lanzaro Spalanzani en 1777 quien describió el film Tardígrada, haciendo referencia a su perezoso andar. Este es el aparato bucal de un tardígrado. Dos estiletes laterales y el tubo de la parámetro bucal que pasa en medio. Esto le permite arrancar fragmentos de algas. Detrás del aparato bucal, la faringe ensanchada produce una succión para ingerir las partículas desprendidas por los estiletes. En estas tomas microscópicas vemos el estómago del tardígrado lleno de algas, su alimento habitual en las charcas de las riberas del río Rimac. En ocasiones, la misma alimentación produce gases en el estómago. En este caso, una gran burbuja se observa por la transparencia del animal. Pero… no es de peligro. El animal puede expulsarla fácilmente por el ano, y así volver al fondo perdiendo el exceso de flotabilidad. control del abismo Existen dos tipos de reproducción sexual en tardígrados, la fecundación interna que da origen a huevos externos que se desarrollan normalmente, y los huevos internos donde la fecundación se realiza dentro de la muda de la hembra, la que los llevará consigo un tiempo. Aquí vemos a un tardígrado hembra con la muda o exubia conteniendo los huevos aún enganchados a la madre. Quizás la característica más impresionante de los tardígrados es entrar en criptobiosis, es decir, en un letargo casi completamente aislado del mundo exterior. Esto les permite esperar décadas, dormidos y secos hasta que un poco de agua los devuelva a la actividad. Aquí vemos a un tardígrado en criptobiosis, esperando un poco de agua que lo despierte del letargo. El agua estimula los sistemas vitales del eumetazoo, interrumpiendo la criptobiosis. En cámara acelerada vemos cómo empieza a extenderse. Los sistemas reinician su función y se estira completamente. Los tardígrados son considerados extremófilos, es decir, que pueden vivir en condiciones tan hostiles que matarían a otros animales. Condiciones como entrar en letargo durante décadas serían suficientes como para considerar a los extremófilos. Pero no. Incluso pueden soportar ambientes alcalinos cercanos al pH 13, ambientes ácidos e incluso temperaturas de menos 273 grados centígrados casi del cielo absoluto y los 100 grados centígrados. Además de tolerar el vacío del espacio y la radiación unas 100 veces más que cualquier otro ser vivo. Los tardígrados Sobrevivieron a todas las extinciones masivas desde el Cambriano y son un ejemplo excepcional de adaptabilidad al medio. Sobrevivência Sobreviv lö CC por Antarctica Films Argentina